hola amigos youtube les hablo su amigo anime se quiere platicarles del top 10 de las cosas que me llaman la atención en nintendo direct 2106 2023 ha sido temprano porque es extraño que me apenas avisaron en la mañana que todo empezó en la mañana y yo mientras dormía pero vamos a decir cuáles son uno de los juegos que me llaman la atención nintendo direct 2106 2023 es super mario rpg ahora un hd bueno como el de super intentando hace mucho tiempo ahora más remasterizado lo mismo en batallas pero a pesar que tengo un vecino que pasó este final del juego y ha sido una pesadilla no es tan sencillo los enemigos son difíciles bueno solo una parte del principio y luego del final o en medio se ve que no lo he visto completo el top 2 de los juegos que me mala atención entre un direct 2106 2003 es mario deluxe 8 way 5 hola hola 5 que presenta un escenario que es un bastante cartónico de cartón de cosas de material de de escuela o algo así o de material de 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 trabajo así como cosas de herramientas para dibujar y todo eso y su nombre es es el escenario es squinkly clean spring que parece que buscas herramientas en el office tipo si cosas de material de escuela y de pintura y todo eso y se extraña ese escenario y aparte se unen a tres personajes kamek el chico bruga y la planta piraña son buenos personajes y esperaba que también parecía baby will bolivia y baby daisy bueno me dice poder rezar pero bueno y estoy esperando el escenario mexicano que espero que crean para que se ponga genial con las zonas arqueológicas o algo así el top 3 de los juegos que me llama la atención en el intend direct 2106 2003 es super mario bros wonder no al wonder de producto de pan pero es maravillosa mente genera este juego tiene todo y no significa que es que no va a haber orden de mario a pesar que ya que están planeando las películas de nintendo que espero insistentemente que saquen la fase 1 de las películas de nintendo y están diciendo que no están planeando el de celda bueno bueno pero lo maravilloso de este wonder maravilloso maravilloso es que la princesa daisy mi hermosa princesa daisy va a participar bueno también esperemos que wali y wali también participen pero aparte yo estoy esperando que saquen un juego individual de wali y que eso lo que dijeron y lo raro lo raro lo raro que estoy viendo aquí en pantalla es que mario se vuelve elefante y no un dumbo extraño que no sé qué está sucediendo no creo que esté el loco hichea bayamoto pero es extraño no el top 4 de los juegos que me llama la atención la nintendo direct 21 06 2003 es batman arkham trilogy la trilogía de los batman que han sacado el bueno el del origen el de arkham city la arkham night está genial ese juego está bastante fabuloso que aparezcan todos los bativillanos y batman aparece bastante genial en este en este en este juego el top 5 de los juegos que me llaman la atención en nintendo direct 21 06 2003 es detective pikachu returns esta vez no será de película como la película que vimos hace mucho que salía el manchaparro pero esta vez será casi mundo abierto con muchas investigaciones tipo chelojón y pikachu es el principal investigador de todos el top 6 de los juegos que me llama la atención de nintendo direct 21 06 2003 es everybody switch no solamente controlas tus movimientos con el control de switch también con tu celular y puedes bailar correr saltar decir que es un super volar como superman todo con ese caballo todos van a hacer muchas cosas locuras como si fueran en islandia en el juego que hizo el top 7 de los juegos que me llaman la atención de nintendo direct 21 06 2003 es dragon quest monster the die princess bueno lo raro de este juego no solamente usar monstruos los combinas si combinas un elefante con una jirafa se vuelve gira elefante si combinas un ratón con un hámster se vuelve rata un hámster y eso es muy extraño no es por eso que el juego el top 8 de los juegos que me llama la atención de nintendo direct 21 06 2003 es palia bueno de qué se trata de este juego es un juego de mundo abierto pero pero de jardines de granjas tienes que construir algo en las granjas sembrar acabar es hacer tus propias cosechas tener un jitomate listo y no así como mero hay que ver dónde dejé la planta es el chiste que planté el top 9 de los juegos que me llamaron la atención en el nintendo direct 21 06 2003 es penny big breaking away bueno este juego es puro yo yo se la pasan con yo yo's brincan con yo yo's columpen con yo yo's hacen concursos con yo yo's y alguien que no haya entendido yo yo y todo eso pero pues todos yo 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 puro yo y la maestra carvapel se va a molestar por eso el top 10 de los juegos que me llamaron la atención de nintendo direct 21 06 2003 es headband years de que se trata este juego es un juego de minijuegos como tipo mario party pero pues a sus locuras con los gallos se visten de de padrinos mágicos se visten de de marachis spider-man superhéroes esas locuras borres brincas lanzas botellas y disparas en el blanco y es muy raro este juego es bastante raro bueno amigos es todo por ahora agreguen comentarios escríbanse a mi canal para hacerla muy bien y nos vemos en el próximo vídeo